Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Génesis y en esta lección vamos a comenzar en el capítulo 19. Y veremos parte del capítulo 19 en esta lección y ya veremos el resto del 19 en lecciones que vienen. Si recordamos donde estuvimos en la última lección, el capítulo 18, vimos que tres hombres vinieron a visitar a Abraham. Y en la presencia de estos hombres se nos dice en el texto que fueron ángeles, ¿verdad? Los tres hombres son tres ángeles también. Y estos ángeles representan la presencia de Dios. También vimos al final del capítulo 18 cómo Dios se quedó hablando con Abraham. Y es ahí donde Abraham le pregunta a Dios que si hay justos todavía en las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿vas a destruir a esas ciudades? Aunque hubieran, ¿qué? 50, 40, 30, hasta 10 justos. ¿Cómo es posible que vas a destruir a estas ciudades si hay justos ahí también? Esa era la pregunta de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios va a destruir un lugar si hay justos? Y esto, si recordamos al final de la lección, estábamos mencionando, ¿verdad? Como la palabra de Dios queriendo explicar cómo funciona el juicio de Dios. El carácter de Dios es uno que tiene que tratar al pecado. Y estas ciudades, claro, son ciudades llenas de pecado, Sodoma y Gomorra y otras que están ahí en esa misma área, ¿no? Dios siempre trata al pecado. Esa es una de las lecciones importantes que podemos ver en estos dos capítulos, el 18 y el 19, porque, como mencionamos, van juntos estos dos capítulos. Pero la pregunta que hace Abraham es, bueno, yo entiendo que Dios, ¿verdad? Que Dios va a juzgar a la maldad, pero ¿qué pasa cuando hay justos también? ¿Cómo puede Dios destruir o juzgar a la maldad y mantener a salvo a los justos? ¿Cómo funciona la salvación y la misericordia de Dios para con los justos, verdad? Ya que Dios es justo. Él va a tratar de igual manera a los justos. Y, pues, esa fue la pregunta de Abraham. Él está tratando de entender cómo es que funciona a Dios. Bueno, en el capítulo 19 se nos contesta esa pregunta y se nos va a decir, por los eventos que suceden aquí, que Dios, en verdad, sabe cómo salvar a los justos y juzgar a los incrédulos o a los desobedientes a la misma vez. No es problema para Dios. A veces es problema para el ser humano entender cómo Dios hace las cosas, pero Dios sabe cómo Él hace las cosas. Entonces, en esta primera parte del 19 se nos va a presentar la solución de Dios para ambas partes. Cómo Dios trata a los desobedientes en juicio y cómo Dios puede salvar a los justos. Y vemos esa idea de salvación. Entonces, eso es lo que veremos en esta lección. Vamos a comenzar leyendo el texto en los primeros tres versos y a ver cómo comienza, verdad, esta parte del capítulo 19. Luego daremos comentarios como siempre hacemos. Dice el verso 1. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viendo los Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Les hizo banquete, y cosió panes sin levadura, y comieron. Bueno, vamos a tenernos aquí en el verso 3, y vemos cómo comienza la historia. Los dos hombres que dejaron a Abraham, ahí hablando con Dios, el Señor, son ángeles. Y el verso 1 del capítulo 19 nos dice, sin problema, ¿verdad?, que son ángeles. Entonces, a veces en estos dos capítulos, los ángeles se describen como hombres, y a veces son descritos como ángeles. Pero, sin duda, son ángeles, ¿verdad? El verso 1 nos dice que los dos ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma. Ahora, recuerdan, habían tres, ¿no? En el capítulo 18 se nos mencionó que eran tres hombres, y aquí se especifican sólo dos. ¿Por qué? ¿Dónde está el otro, el tercero? Bueno, si nos fijamos, se dice en el texto verso 1 que estos dos ángeles llegaron a Sodoma. Pero recuerdan, Dios tiene en mente la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, el texto aquí enfatiza a Sodoma y a los dos ángeles que van a Sodoma, porque es allí donde está Lot, como ya vemos en estos versos 1 al 3. Entonces, la historia va a enfocar en Sodoma, porque ahí es donde está Lot. Pero no se dice nada acerca de Gomorra. Sin embargo, creo que podemos concluir que el tercer hombre o el tercer ángel fue a investigar a Gomorra, y por eso son dos los que llegan a Sodoma, aquí en el verso 1. Bueno, el enfoque está sobre Sodoma, y vemos que los dos hombres o ángeles llegan ahí, y Lot los ve, ¿verdad? Dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y ellos llegan a la ciudad, y Lot rápidamente los quiere recibir. Ahora, es importante ver que Lot no los reconoce como ángeles. Para él son dos hombres, nada más, porque vemos como él habla con ellos y les llama mis señores, verso 2. Entonces, vamos a ver la hospitalidad de Lot. Sí, es un buen punto en su carácter. Él quiere ayudar a estos dos hombres de una manera muy semejante como Abraham recibió a los tres en el capítulo 18. Sin embargo, hay una diferencia, porque Abraham reconoce que ellos representan la presencia de Dios, pero Lot no parece saber eso. Él no los reconoce aparte de ser, pues, hombres que han llegado a la ciudad. Entonces, la amabilidad de Lot, la hospitalidad de Lot es lo que se ofrece a cualquier extranjero, ¿verdad? Personas. Él no sabe que son ángeles. Bueno, todavía no, ¿verdad? Entonces, los invita a su casa, los recibe, ellos se quedan con él, comen juntos, y allí vemos que todo esto sucede ya cuando está cayendo el sol. En otras palabras, se está haciendo noche, ¿verdad? Ahora, los eventos que siguen, desde el verso 4 en adelante, pueden ser vistos como sucediendo durante la noche. Y vemos, hermanos, que este es un punto muy importante. El pecado de la ciudad se va a demostrar en las acciones de los hombres que van a llegar a la casa de Lot durante la noche. La noche, en las tinieblas, es cuando se presenta el pecado de esta ciudad, ¿no? Y vemos que la salvación de Lot va a suceder al levantarse el sol el siguiente día. Entonces, vemos este contraste. Muchas veces, el pecado se presenta en la Biblia como algo que tiene que ver con las tinieblas, con la noche, la oscuridad, ¿verdad? Cuando se esconde, el pecado se esconde muchas veces, se hace en tinieblas. Y por eso las tinieblas muchas veces representan el pecado en la Biblia. Sin embargo, la luz es cuando Dios hace las cosas. La salvación en la Biblia muchas veces se presenta como el comienzo de un nuevo día, cuando el sol sale, cuando la luz está presente, ¿verdad? La luz muchas veces simboliza, representa la salvación de Dios. Y eso es algo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Entonces, las acciones que siguen, verso 4 en adelante, son hechas durante la noche, en presentar el pecado de la ciudad. Vemos los versos 4 y en adelante dice, pero antes que se acostasen, otra vez una referencia a los hombres ángeles que llegaron. Antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y dijo, Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron, Quita ya. Añadieron, Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Pero entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Bueno, hasta el verso 10. Sé que es una lectura un poco más larga, pero quería ver todo el contexto juntos. Vemos aquí, hermanos, algo interesante, ¿verdad? La maldad, otra vez, como mencionamos, de la ciudad, particularmente de los hombres de la ciudad, se demuestra aquí. Los hombres llegan a la casa de Lot y le gritan a Lot desde afuera, ¿verdad? Queriendo tumbar la puerta. Saca a los hombres que vinieron a ti. Dice la reina Valera que ellos querían conocerlos. Verso 5. Esta es una forma de decir, ¿verdad?, que querían tener relaciones sexuales con ellos. Y esto es lo que demuestra qué tan mal está la ciudad. El acto de estos hombres es querer tener relaciones sexuales con los dos hombres que han llegado. La homosexualidad, ¿verdad?, la práctica de tener relaciones sexuales hombres con hombres demuestra qué tan degradado se ha puesto esta ciudad, qué tan llena de pecado es. En verdad, la decisión de Dios de juzgar a estas ciudades es justificada. Porque sí, vemos el carácter de la ciudad en el ejemplo de estos hombres. El deseo de ellos querer violar a estos hombres, tener relaciones sexuales con ellos, demuestra una vez más qué tan llena de pecado está la ciudad. Y por eso Dios la va a destruir, ¿verdad? Dios trata al pecado. Tarde o temprano, Dios hace algo al respecto de juzgar al pecado. Entonces, vemos que la acción de Dios es justa cuando él decide traer juicio de la manera que lo va a hacer. Dios es justo en cómo él trata al pecado, ¿verdad? Cuando Dios piensa que es tiempo, cuando Dios decide, y de la manera que Dios decide, él trae pecado, o mejor dicho, juicio al pecado, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Sí, esta ciudad merece lo que va a recibir, porque es una ciudad llena de pecado. Pero vemos algo interesante también en estos versos, hermanos, y esto es la sugerencia de Lot que puede él darles a estos hombres sus dos hijas. Esto siempre me hace pensar un poco mal de Lot, ¿no? Porque él ofrece a sus dos hijas en vez de los dos hombres ser tomados por la multitud de hombres de Sodoma. Otra vez el verso 8, cuando él dice, mira, he aquí, yo tengo dos hijas que no han conocido a varón. Pueden tomarlas a ellas y hacer como bien os pareciere. En otras palabras, toma a mis dos hijas, pero deja, dejen a estos dos hombres solos. Muchas personas han dicho, ¿verdad? De una forma, tratando de justificar las palabras de Lot aquí, o de defender a Lot de alguna manera, que él simplemente decía esto para que los hombres se fueran o dejaran en paz a los dos ángeles que habían venido a él. Pero no, estas palabras de Lot en ofrecer a sus dos hijas demuestran que Lot mismo, pues, ha sido afectado algo también al vivir en Sodoma. En otras palabras, no estamos diciendo que Lot es un hombre pecador como ellos. Sí, todavía Lot es considerado un hombre justo. Aún textos en el Nuevo Testamento describen a Lot como un hombre justo. Entonces, no estamos diciendo que Lot es como ellos, pero sí creo que por este comentario que él hace, el texto, la palabra de Dios quiere demostrarnos que Lot ha sido afectado por su decisión de vivir en Sodoma. Puede ser que todavía es un hombre justo, pero está viviendo en medio de las tinieblas, en medio del pecado. Y creo que el texto nos está diciendo que muchas veces, posiblemente, justos pueden ser afectados por el pecado en el cual viven. En otras palabras, la ciudad. Lot no es tan justo como pudiera ser, porque si fuera justo completamente, así podemos decir como Abraham, no hubiera ofrecido a sus hijas a estos hombres. Ese sí es un punto negativo en el carácter de Lot. Y creo, como digo, que la Biblia nos está diciendo que Lot ha sido afectado también por su decisión de vivir en Sodoma. Fue un error para Lot decidir vivir en Sodoma. Sodoma es un lugar malo, horrible y lleno de pecado. Y eso ha tenido su impacto sobre Lot también. Ese es el punto, creo. Bueno, de todas maneras, es una horrible solución que Lot presenta. Mira, les doy mis hijas. No. Eso es... No hay excusa para eso. Ningún padre justo ofrecería a sus hijas para ser violadas, así como él hace. Entonces, es un mal ejemplo. Demuestra para servir que Lot sí ha sido afectado y pues no, no es una buena solución. A los hombres no les parece buena idea de todas maneras. Otra vez, demostrando qué tan en mal estado están, qué tanto el pecado está en la sociedad cuando ellos dicen, no, no queremos mujeres, queremos a estos hombres, ¿verdad? Otra vez, están muy mal en cómo el pecado los ha definido, ¿no? Bueno, la solución que Lot trata de poner, recuerdan, él salió de la casa para tratar de hablar con los hombres. Eso no sirve, no se puede razonar con estos hombres, ¿verdad? Y por eso los ángeles sacan la mano, abren la puerta y sacan la mano para rescatar a Lot. Es un poco chistoso cómo lo hacen, ¿verdad? Pero tienen que salvarlo del grupo de hombres, ¿no? Vemos el verso 10 cuando dice, entonces, los varones, es decir, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta, ¿verdad? Los ángeles tienen que rescatar a Lot porque los hombres básicamente lo van a destruir, lo van a matar. Entonces, lo meten en la casa, cierran la puerta y, pues, en eso los hombres de la ciudad tratan de golpear la puerta, quieren romper la puerta, quieren tener a estos dos hombres, ¿verdad? Están determinados en su deseo de pecado para tumbar la puerta de la casa. Qué horrible. Bueno, esto causa a los varones o a los ángeles preguntarle a Lot. Tienes verso 12, bueno, vamos a regresar al verso 11, perdón, se me pasó un verso. Dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces, esto describe las acciones de los ángeles. Ellos causan a los hombres estar ciegos. Y es allí donde Lot, creo, entiende finalmente lo que está pasando. Estos hombres que han venido no son cualesquiera hombres, son ángeles, porque tienen el poder de hacer ciegos a todos los hombres que están ahí afuera. Entonces, ahí es donde Lot ya comienza a entender, oh, oh, tenemos una situación más importante de lo que sabía, de lo que había reconocido. Y es interesante, ¿verdad?, que los hombres afuera, en las tinieblas, ciegos demuestran bien estos dos puntos, el impacto del pecado en sus vidas. Ellos están ciegos. No pueden ver la puerta, ¿verdad? Están buscando y, pero no pueden. El pecado tiene un efecto negativo en nuestras vidas espirituales. Y muchas veces, las personas que no han encontrado salvación se describen como ser personas ciegas. Ciegas a la forma en que Dios quiere salvarlos. Ciegos por el impacto del pecado. Y ahí se ven estos hombres de la ciudad de Sodoma. En la noche, en las tinieblas, ciegos buscando la puerta. Sí, estos hombres son poderosos para causarles estar ciegos, ¿verdad? Y pues esto les lleva a preguntar a Lot, bueno, ¿tienes a alguien más aquí? ¿Tienes otros que pertenecen a tu familia? Verso 12. Yernos, posiblemente. Hijas. Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Por qué? Verso 13. Vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Deteniéndonos en el verso 13, los ángeles confirman, hemos venido por dos razones. Para destruir a este lugar por su pecado y para salvarte a ti. Otra vez esto nos trae a la pregunta de Abraham, ¿cómo puede Dios, puede Dios salvar y juzgar a la misma vez? Y la respuesta es sí. Por medio de estos ángeles, Dios salva a Lot y a su familia. Y a la misma vez trae juicio contra la ciudad de Sodoma. Bueno, los ángeles le dicen de frente, ¿verdad? Vemos en el verso 14, Lot sale, dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos. Los que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Verso 14. Ahora, este es un punto muy interesante aquí, hermanos. Los yernos, la palabra que se usa aquí para su reacción es una palabra que significa que se rieron al escuchar las palabras de Lot. La risa caracteriza a los yernos y de esta manera los describe a ellos, los que estaban por casarse con las hijas de Lot. No estaban casados todavía, pero se describen como yernos porque se iban a casar con ellas. Ellos no creen las palabras de Lot y se ríen. pensaban que él se burlaba, que ellos se ríen a la idea de que viene destrucción. Ahora, varias cosas aquí son importantes resaltar. Estos yernos, lamentablemente, son como los otros hombres de la ciudad. Bueno, ellos eran de Sodoma. Pero aquí, en no creer las palabras de Lot, se caracterizan, ¿verdad? El texto bíblico los describe, los caracteriza como esos hombres de la ciudad no creen en las palabras de Lot. Y además, el hecho de que ellos se rieron, se une esa idea con lo que ya hemos visto a veces en lo que significa la risa. Sara se rió, no creyendo que iba a tener un hijo. Aquí los hombres se ríen de tal forma que piensan que Lot se está burlando, ¿verdad? O que Lot no está hablando con la verdad. Entonces, la risa caracteriza. Otra vez aquí, la falta de fe, la falta de creencia. Y por eso, podemos ver que estos yernos son como los otros hombres de la ciudad. No creen la palabra de salvación en el momento, ¿verdad? Lot les dice, tenemos que salir. Pero ellos no lo creen. Entonces, vemos como estos puntos demuestran que los yernos de Lot, o los hombres que se estaban por casarse con sus dos hijas, van a ser parte de los destruidos, ¿verdad? Ellos no se van a salvar porque no creyeron las palabras de Lot. Vemos, pues, al final del verso 14 que todo esto ha sucedido durante la noche. Los ángeles han salvado a Lot, bueno, trayéndolo nuevamente dentro de la casa. La palabra de salvación se ha anunciado a los yernos, pero ellos han rechazado, no han creído, y por eso ellos van a ser destruidos juntamente con los demás, ¿verdad? Por su desobediencia. Lo único que queda ahora es la salvación de Lot, su esposa y sus dos hijas. Cuatro personas van a ser potencialmente salvas, ¿verdad? Todos sabemos que la esposa de Lot no se salva porque ella mira hacia atrás. Y ese es el punto final que queremos ver aquí. Verso 15. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, Levántate, toma tu mujer, tus dos hijas, que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Deteniéndose él, los varones hacieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Vemos algo interesante. El sol comienza a salir, ¿verdad? En el verso 15. La mañana llega, y con esto la salvación de Lot. Otra vez vemos ese contraste entre lo que sucede en las tinieblas, el pecado de la ciudad se demuestra, las acciones de los hombres, pero ahora viene el nuevo día. El sol sale. Es el día de salvación, ¿verdad? La salvación se presenta como parte de un nuevo día, la luz. Y aquí los ángeles le dicen a Lot, tienen que salir. Pero aún con eso vemos algo increíble, porque dice el verso 16 que Lot se detuvo, como por decir, no, podemos hacer algo diferente. Y los ángeles tienen que tomar su mano otra vez para llevarlos fuera de la ciudad. En otras palabras, casi los tienen que arrastrar fuera de la ciudad, trayéndolos, sacándolos de la mano. Muy interesante, porque los hombres de la ciudad, cuando fueron cegados, se ven con la mano extendida, no podiendo encontrar la puerta. Y aquí, en contraste, los ángeles toman la mano de Lot y de su esposa y sus hijas, y los sacan de la mano. Y demuestra esto muy claramente como dice la misericordia de Jehová en el verso 16. En otras palabras, se le explica a Lot, Dios está siendo misericordioso con ustedes en librarlos de la destrucción, en salvarlos. Pero tienen que actuar ustedes, vamos, salgamos de la ciudad, y los sacan, ¿verdad? Casi a fuerzas los sacan de la mano a Lot, su mujer y a sus dos hijas. Claro, los yernos quedaron por su desobediencia y su falta de creer la palabra de Lot. Cuando el verso 17 dice, finalmente, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, habréis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no pondré, podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Aquí ahora está esta ciudad cerca para huir allá. La cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. Salvaré mi vida. Bueno, Lot no piensa que va a llegar hasta los montes, una gran llanura, y piensa, Lot, no voy a alcanzar a los montes, ¿verdad? Déjame ir a esta otra ciudad pequeña acá, y ahí puedo ser salvo. Y pues, vamos a ver el verso 21, que os responden de una forma positiva, y dice que no será destruida esta ciudad pequeña por causa de Lot. Date prisa, verso 22, 22, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Y por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Soar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová, verso 24, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, y fuego de parte de Jehová desde los cielos, destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. He aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Bueno, terminando hasta el verso 28, vemos varias cosas suceder aquí. Lot llega a la ciudad pequeña de Soar. Soar significa pequeño, ¿no? Y vemos que esa ciudad no es destruida. Muy interesantemente, como Abraham había preguntado, si hay justos, ¿vas a destruir la ciudad? Y aquí se contesta, Lot llega a la ciudad y la ciudad no es destruida. Entonces sí, aún con la presencia de Lot no hay destrucción para Soar. Sin embargo, Sodoma y Gomorra sí son juzgados por Dios. Dios hace llover azufre y fuego, verso 24, desde el cielo. Y las dos ciudades son destruidas. Pero ahí vemos finalmente la esposa de Lot. Ella vio hacia atrás. El pensamiento del texto como se presenta es no solamente que miró hacia atrás, pero que se detuvo. Volvió hacia atrás como ver la ciudad donde ella vivía, ¿verdad? Como deseando regresar y no salir. Y es ahí donde se queda plantada como estatua de sal. Ella desobedeció la palabra también. Porque los ángeles le habían dicho, no mires atrás, no te quedes ahí, ¿verdad? Sigue fuera. Y ella sí se detuvo, se quedó un momento, volvió, miró hacia atrás y fue hecha una estatua de sal. Entonces vemos, aunque cuatro salieron de la destrucción, la desobediencia de la esposa de Lot la demuestra como una mujer falta de fe y de obediencia, y por eso ella queda ahí también juzgada. De una forma diferente, una estatua de sal, pero de todas maneras, no conservó su vida. Solo Lot y sus dos hijas. Tres. Salvos de la destrucción. Entonces, hermanos, hay muchas lecciones aquí, ¿no? Muchas cosas que podemos concluir. Sin embargo, lo que creo es lo más importante es ver. Dios es capaz de tratar justamente para salvar a los justos y juzgar a los desobedientes. Dios puede hacer ambos. Dios sabe cómo hacerlo. Y a veces la salvación se ve lograda por las acciones de los ángeles. Dios puede salvar a través de los ángeles. Dios puede salvar de muchas maneras. Y Dios puede juzgar de muchas maneras. En fin, podemos confiar en que Dios sabe cómo tratar a ambos, a los desobedientes y a los justos. Es la acción de Dios que es importante. Nosotros podemos confiar que salvación le pertenece a los justos, ¿verdad? Por la misericordia de Dios. La compasión de Dios. Dios es el que quiso salvar a Lot y a su familia. Y pues eso se logró en respuesta a las preguntas de Abraham. Bueno, hermanos, vamos a dejar la lección ahí por el momento. Y en la próxima lección veremos el final del capítulo 19, ¿verdad? La otra parte. Pero qué importantes lecciones podemos ver en esta parte del capítulo 19. Principalmente, como hemos mencionado, la salvación de Dios, la misericordia y gracia de Dios al salvar a los justos, pero también el juicio de Dios que tarde o temprano Dios trae contra los injustos y desobedientes. Bueno, hermanos, hasta la próxima lección. Que el Señor les bendiga. Y pues nos veremos en el resto del capítulo 19. Próxima lección. Hasta entonces, gracia y paz.